La gente está concurriendo, son 275 inscriptos entre trabajadores y alumnos y están viniendo, así que bueno, podemos decir que se está desarrollando de buena manera la vacunación. Recordanos, ¿qué vacuna se aplica hoy? Hoy se aplica la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina, que es una única dosis de por vida y que es sumamente importante que la tengamos. ¿Están pensando en otra actividad similar, en realizar otra vacunación más adelante también? Sí, así es, es correcto. Luego de esta vacuna tenemos que esperar un mes y después vamos a realizar dentro de un mes o dos meses otra campaña de vacunación para hepatitis B y doble adulto, que es antitetánica y diftérica. ¿Hay muchos estudiantes que se han acercado a recibir esta vacuna hoy? Sí, es así. Inscriptos hay 200 estudiantes y están viniendo muy fluidos, así que bueno, excelente. Es muy importante realizar la vacunación para esta enfermedad, ya que es una enfermedad que tenemos en esta zona y en nuestro caso, que son estudiantes de agronomía y veterinaria y realizan actividades en zonas agrícolas donde están a riesgo de padecer esta enfermedad, es muy importante que conozcan la enfermedad y que adquieran esta vacunación, sobre todo porque es una vez en la vida. Entonces, es muy importante educarlos, que es nuestro proyecto de extensión, se enmarca en eso, en educar a tanto los estudiantes de nuestra facultad como estudiantes de colegios agropecuarios que pueden estar a riesgo y informarles de esta enfermedad y de que con un pinchazo una vez en la vida ya están protegidos. Recuérdenos, profesora, ¿qué características tiene esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad se caracteriza por ser transmitida por un roedor que habita en lugares donde hay cosecha de grano grueso, ya que es su principal alimento. La enfermedad se comienza a manifestar como un cuadro gripal con síntomas bastantes inespecíficos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre. No hay sintomatología respiratoria, pero sí pueden comenzar a aparecer problemas hemorrágicos como algunas manchas hemorrágicas en la cara, en encías. Y es muy importante que a los primeros síntomas ya la persona acude al centro de salud porque tiene un tratamiento específico y es muy importante aplicarlo rápido a este tratamiento ya que si no puede llevar a la muerte. Por eso es importante que también conozcan estos síntomas para actuar con rapidez. Y además de la posibilidad de vacunación, ¿qué otras medidas pueden tener las personas que trabajan directamente en estos ámbitos? Y es muy importante que las personas que trabajan en el campo tengan la precaución de cuidar las vías respiratorias, ya que ingresan las partículas virales por el polvillo en el momento de la cosecha principalmente. Entonces siempre les recomendamos que puedan utilizar o mascarillas o protectores en la boca, también botas de goma o guantes, ya que si no también puede ser por la mordedura del roedor. Es poco frecuente porque el roedor trata de escapar, pero si se siente amenazado puede morder. Entonces siempre utilizar todos los elementos de protección personal para el trabajo. Mascarillas, botas, guantes. ¿Se han inscrito muchos estudiantes para recibir la vacuna? Sí, por suerte se han inscrito más de 200 estudiantes y hay algunos que quedaron afuera, así que vamos a realizar probablemente otra vacunación en septiembre o octubre para poder cubrir la mayor cantidad de estudiantes que podamos. ¡Gracias!